Hola, soy Larisa, fundadora de Manzana de Arre. Nosotros hacemos accesible una alimentación personalizada en Latinoamérica. 3 de cada 5 personas en Latinoamérica tienen sobrepeso. El 85% de estas personas piensan que comer sano es importante, pero no toman acción. Hace 2 años, Carlos y yo teníamos este problema. Ambos éramos oficinistas, teníamos diferentes objetivos nutricionales, trabajábamos más de 10 horas al día y terminábamos comiendo el mismo menú de la esquina. Nuestro principal problema era el tiempo. Ambos estábamos súper enfocados en nuestras metas profesionales y el poco tiempo que nos quedaba queríamos pasarlo con nuestra familia o hacer cosas que nos gusten. El hecho de que otra persona prepare nuestras comidas a medida, excedida de nuestro presupuesto mensual y el riesgo que teníamos de iniciar una dieta donde nos aburríamos antes de lograr nuestro objetivo por comer lo mismo o parecido todos los días. Con Larisa pensamos que esto debía ser más sencillo y fundamos Manzana Verde. Manzana Verde es una plataforma de planes alimenticios a delivery con asesoría nutricional online para que las personas puedan cuidar su alimentación sin importar el tiempo que tengan. Nuestra plataforma funciona como un nutricionista digital a partir de datos como tu peso, talla y objetivo determina cuál es el plan de alimentación más adecuado para ti, el cual te enviamos diariamente y al que le hacemos asesoría nutricional desde donde estés. Nuestros planes son personalizados, tienen las calorías exactas para cumplir tu objetivo, son variados, tres opciones cada día, más de 60 planos en una carta y van desde $12.90 a diario, el precio de un menú en la calle. Pero nosotros no cocinamos, nos asociamos con proveedores locales de comida a quienes a cambio de un fee sobre las ventas, les enseñamos a producir Manzana Verde desde cero, encargándonos nosotros del control nutricional de los clientes, de ser el canal de ventas virtual y el control de calidad. Esto se hace a partir de la venta de membresías mensuales que promedian los $106. El último mes entregamos 7,500 platos a más de 500 usuarios con plan mensual activo. Estamos ganando $4.1 por cada dólar que invertimos en marketing, generando revenue de más de $9,500 dólares al mes. Pero eso no es todo lo que ha sucedido. Manzana Verde empezó como un negocio tradicional de delivery saludable en Piura. Luego pasamos por la incubación de Jabudel y la aceleración de Utel Ventures. Aperturamos Lima en noviembre del año pasado y 35 planes activos, cerrando abril con más de 500 usuarios activos. En Manzana Verde creemos que todos trabajamos duro y nuestro tiempo es valioso. Y merecemos que cumplir nuestros objetivos sea sencillo. Gracias.